El gobierno estatal dirigido por Salvador Jara Guerrero y Jaime Esparza Cortina preparan para hoy un desalojo violento de un predio de la comunidad de Temendao, en el municipio de Ciudad Hidalgo, constituido por más de 600 pobladores que fueron defraudados hace seis años y que hace seis meses pidieron el apoyo del movimiento antorchista, denunció Víctor Gaitán, dirigente local de esta organización. Indicó que es inminente la acción violenta del Estado que así responde a la lucha de los antorchistas por regularizar el predio y aseveró que la acción es todavía más injusta si, como la población comenta, han mandado traer los policías de los municipios vecinos de Tuxpan, Marabatío, Zitácuaro e Irimbo. Comentó que los habitantes del predio se encuentran alarmados pues a menos de 500 metros se encuentra la policía con maquinaria pesada para iniciar el desalojo. Voz María Selvarela